Oye 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 Re Oye Campeón, los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipón y va Pa' arriba, sí, señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco creo mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayúdalo de siempre, no animo a cualquier cabrón Andamos bien, aunque les duela que andamos al cien Los envidiosos no dan de comer Y me la pelan lo que es Puro campeón, los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipón y van Pa' arriba, sí, señor Puro campeón, los que traigo por un lado viejón Puro campeón, los que traigo por un lado viejón Poco a poquito formé este equipón y van a la cuarta Puro campeón y van a la cuarta